Hola, hola, traileros 5 estrellas, les saluda Recorriendo las bellas calles de mi país La CA5 La mejor carretera que podemos tener acá en Honduras Vemos los colegas que van ahí por el sindado Excelente, excelente Nosotros manejamos y viajamos tranquilos, vamos un poco pesaditos Y vamos aquí pues con las 18 morenas sobre el Manto Negro En lo que es la CA5, la mejor carretera de Honduras Gracias a los peajes, a pagar peajes, gracias a ellos pues Se le puede dar mantenimiento a esta vía Y es algo de que muy pocos entendemos Todo tiene un costo en la vida Para que esta carretera se mantenga así pues Se invierte en cantidades exorbitantes de plata, de dinero Podemos ver la colegancia ahí descargando, acá Descansando, perdón Acá en la altura del peaje de Zambrano Podemos observar que un colega va al carril izquierdo Ese carril está accesible para los que andan con Covipass El colega pues no se detiene ahí, pasa de una vez Porque estas empresas usan el Covipass Por eso es más rápido el fluido ahí Nosotros tenemos acá que hacer la colita para poder pagar El viaje aquí en Zambrano, saliendo de Tegucigalpa Buenos días ¿Tres acá, verdad? No, dos, Transportes Paisa Con cinco ejes Bueno, podemos continuar, ya apagamos nuestro viaje Y podemos continuar acá en Ruta, en lo que es la SEA 5 Poco a poco se va acomodando la gente A poner sus negocios Podemos ver, está bien surtido Aquí en esta zona, en días atrás Los colegas se quedan a dormir, a descansar Y cuando amanecen, amanecen sin computadora Se da la sorpresa de que aquí justamente donde está este compañero Hace unos días atrás Cinco compañeros, no uno, sino que cinco compañeros Amanecieron sin computadora sus camiones Ellos acuestan a descansar ahí, muy cansados Y no sienten el momento en que los pícaros les roban las computadoras En esta zona Continuamos acá Vamos a empezar a descender Es una pendiente bastante, bastante larga esta Aquí estamos empezando a descender Y lo haremos por alrededor de unos Treinta y cinco minutos creo yo Porque vamos a bajar despacio Vamos cargados, vamos pesaditos Entonces tratamos de De bajar despacio para no calentar frenos Esto es trailero cinco estrellas Desde Honduras para Centroamérica y el mundo Vamos a bajar despacio Estamos acercándonos a una zona Esta curva acá Se da mucho accidente Porque es curva a la izquierda Y luego curva hacia la derecha Normalmente los colegas le entran fuerte Le entran rápido a esta curva Y pueden ver que ahí en el centro En medio de las rayas amarillas No hay ojos de gato No están las señales Casi todas se han arrancado ahí En accidentes que se han dado Esa curvita es famosa Muchos accidentes Aquí continuamos Aquí está Aquí está Está fresquito el día hoy, está fresquito para poder circular tranquilamente. Si vayamos acercándolos al norte, se irá sintiendo la temperatura, pero ahorita en horas de la mañana está fresco, bastante fresco esto. Estamos aproximándonos a otra curva y vemos que viene un colega ahí que viene apurado detrás de nosotros y se le atravesaron dos carritos. Esta curva, normalmente allá, ese paredón que se ve al lado izquierdo, ha sido dañado varias veces, porque le entran también de allá para acá, le entran rápido y ahí vienen a estrellar. No hay colega para ahí que va apurado, va apurado el colega, y es una mulita, es una mulita. Bueno, aquí es la parte de la carretera, se viene de una sola vía, solo de ida. Nos separamos por un rato, unos cuantos kilómetros, la otra vía viene separadita bastante, hay una montaña en medio, una parte del cerro, pues, aquí estamos en la pura montaña, lo que es el rodeo. Y en esta zona, pues, solo vamos solo de ida. Una parte muy sola, pero hay un señor ahí, pareciera que es que está enfermito de la mente, al parecer, ahí se logra. Estas son curvas bien, bien probadas, bien, bastante. Hay unas que tienen por lo menos, más de 90 grados. Son bien encerradas, pero ya dentro de poco vamos a unirnos de vuelta al otro, al otra vía, a lo que es los que vienen de la zona norte. Ya nos hace falta poco. Podemos observar por allá que hay un colega ahí estacionado. Esta es una zona que queda muy solo, la verdad, muy bastante solo. Normalmente los colegas paran a relajarse un rato o a hacer sus necesidades ahí al aire libre también, que es donde sucede. Otro colega que viene aquí un poco precisado. Nosotros somos del criterio de que nadie llega ni más temprano ni más tarde. Llega cuando tiene que llegar. Estamos acercándonos a donde nos unimos de vuelta a la otra vía. A lo que es la que viene. De la zona norte. Ya casi. Y llegamos donde se une de nuevo la carretera. Creo que son alrededor de unos 8 kilómetros, 7, 8 kilómetros que se separan. Y aquí estamos llegando a una zona muy especial acá. En esta ruta porque hay una zona de fotografías, un mirador. Entonces, en el mirador, normalmente los días, fines de semana, vienen las cantidades de personas a ver el paisaje. Ya les vamos a mostrar a dónde es donde se estacionan. Aquí esta zona es muy conocida también porque venden cafecito. La catamales, estos puestos. Las casitas fueron donadas por el gobierno anterior. El gobierno que tuvo antes, mucho antes, el señor Mel Zelaya. Y esto es el mirador. Ya desde aquí, desde esta parte, se puede ver todo lo que es el Valle de Comayagua. Ahorita está en pura nieblina. Podemos ver para allá abajo. De pura nieblina. Pero aquí, aquí, justamente aquí, esta zona. Aquí se llena de carro, de motocicletas. La gente ahí tomándose selfies, fotografías. Y se ve bastante ya al fondo. Puedo ver la carretera que va aquí a la derecha mía. Abajo, bastante abajo. Tal vez podemos hablar unos 1500 metros abajo. Solo que tenemos que dar una gran vuelta. Y vamos a pasar por aquí cerca de vuelta, de nuevo. Ahí vienen los cerveceros. Creo, creo que ese que viene ahí, ese carro blanco, el rey blanco, lo camina una colega. Y llega a los cocos. No, es un colega. Esa prendiente es bastante pronunciada. Se llama el rodeo, famoso. Famoso rodeo. Esto es traileros cinco estrellas. Y podemos observar acá, al lado derecho, el paisaje, una milpa. Es una parcela de tierra. Pueden ser unos, unas cuatro manzanas, creo yo, aquí a mi derecha. Y de ahí se cosecha de todo. La carga para esos camiones que están ahí, ¿eh? Aquí se cosecha para esas unidades que están ahí. Es una pequeña parcela de tierra, pero hay gente que le saca, como dicen, provecho. Ahorita está sembrada de maíz. Normalmente se siembran tomate, chile, papas. Siembran de todo. Esperan que salga una cosecha, la vuelven a preparar la tierra y ahí va. Muy raro. Muy raro en esta zona. Normalmente esperamos el invierno, esperamos que llueva. Entonces la gente tiene su propio sistema de riego ahí. Y aprovechan la tierra para poder cultivar varias veces en el año. El rodeo. Como que dicen que estamos rodeando. Y podemos observar que estamos pasando donde arriba ya se ve la carretera, ¿eh? Estamos pasando por bajo. La parte baja. Ya avanzamos al menos, creo que unos... Hay como unos cuatro kilómetros. Desde ahí arriba hasta aquí donde estamos dando la vuelta. Unos cuatro o cinco kilómetros. Hemos rodeado. Esta curva está señalada ahí en blanco, amarillo y rojo. Porque es una curva muy peligrosa. Donde también nosotros somos los que abusamos de la velocidad y se dan los accidentes. Está bien marcada ahí. Para que tengamos precaución. Son medidas de precaución. Estas señales no están en todas las carreteras del país. Aunque hay carreteras y lugares más peligrosos, pero no están. Y aquí están porque está en la CA5. Es la única carretera que se le da mantenimiento. Bueno. Hay otras que se les da mantenimiento, pero muy poco porque lo hace el gobierno. Y a veces los alcaldes pues no se preocupan por la red vial, sino que no le ponen mente. Quiero también mencionar algo acá. Estoy pasando por una zona donde hay un colega. Allí en esa casita que se ve ahí al lado izquierdo. Está el camioncito parado arriba. Esta es la casa de un buen amigo que está pues bastante grave la situación de él. El buen amigo Armando López. Es uno de los colegas insignes de nuestro grupo. Porque él está ya en una situación muy difícil. Muy, muy difícil. Ya perdió una pierna. Y sigue postrado ahí en una cama. Al igual que otros. Y es triste. Es lamentable saber que nos sacrificamos. La mayor parte de nuestra vida en estas carreteras. Y que no tengamos un seguro. No tenemos una jubilación. No tenemos nada. Pero aquí andamos. Aquí andamos. Y aquí vamos bajando el rodeo. Esto es traileros 5 estrellas. Con elegancia. Estamos aproximándonos a otra de las curvas peligrosísimas. Y no es que la carretera tenga tanto problema. Como ustedes pueden ver. Es una curva normal. Pero como nosotros a veces abusamos. Entonces en esta curva también se da mucho accidente. Se da mucho, mucho accidente. Comedor. Y esta zona se ha hecho famosa últimamente. Porque ya van a observar ustedes. Donde está la cantidad de compañeros a orillados ahí. Comprando las famosas burritas. Las famosas burritas son. Toda esta zona ya van a ver que hay gente ahí a orillada. Ahí está. Ahí está. Esa pailita roja. Verde que estaba ahí. Son las famosas burritas. Aquí se come barato. Aquí están los colegas. Unos paran a comer. Otros compran. Ahí por ejemplo el colega viene estacionando. Pues yo pasaré de largo. Porque voy a llegar hasta un comedor conocido. Ahí tiene una colega del grupo. Aquí vamos. ¿Ven? Toda esta gente está desayunando. Y aquí a la izquierda se ven los muchachos con los baldes. Donde tienen las burritas ya hechas y se las venden a uno. Así es de que esto es el rodeo. Honduras y las cosas. Las costumbres que tenemos. Ahí está. Veo un termo con burritas. Ahí está. Entonces uno para y ellos le venden la burrita a uno y el fresco. Ya estamos pues bastante abajo. Ya hemos bajado bastante. Hay una colección de carros nuevos. Toyota Hilux. Pueden observar. Honduras somos el país. Uno de los países más pobres dicen. Pero observen que cantidad de vehículos de paquete. Se lució el amigo ahí con las burritas. Y ahí donde están todos comiendo. Es de una. Bueno. Iba a parar ahí. Iba. Este es un amigo. Y está pues vendiéndole a todos los colegas motoristas. Esos señores que andan jalando esos carros. Normalmente ellos se les paga solo por venirlo a dejar. Y de ahí viajan en bus. Y autobús de regreso. Pero sí son unidades nuevecitas de paquete las que jalan. Excelente. Y podemos observar allá al fondo. Bueno. Al fondo de esta recta. Está la policía. Ahí están los conos. Ellos se ponen ahí con un radar. Una pistola que le llamamos un radar. A detectar. La velocidad de los vehículos. Y la verdad que caen bastantes compañeros. Porque normalmente vienen hacia abajo. Para que todos los carros pequeños. Los carros grandes normalmente bajamos despacio. Pero carritos pequeños. Si hacen negocios la gente aquí. Porque caen bastantes. Ahorita pues me imagino que están desayunando. Están relajados. Los polis. Estamos acercándonos ya abajo. Y esta curvita también. Ha habido muchísimos accidentes acá. Tengo recuerdos de esta curva. Cuando joven. Tuvimos accidentes ahí por andar. Abuzando de la velocidad en motocicleta. En otra carretera. Era diferente. Tuvimos un accidente acá. Ya estamos bastante abajo. Pero ya casi que. Nos falta un par de pendientitas. Y estaremos en el mero valle de Comayagua. Aquí ya es la zona de las Mercedes. Terminando de bajar la cuesta del rodeo. Se nos ha alargado el video. Pero queremos compartir lo nuestro. Acá desde ya hace unos kilómetros atrás. Se ven esas casitas ahí. Allá hay una chocita. Allá hay una casita que es llantera. Pero normalmente. La gente acá es como un modo de vida. Los colegas. Venden diésel. Se compra y se vende diésel. A eso se dedica esta gente acá. Y en varios países es así. Ahí están las gasolineras al suave. Venta de coco. El agua de coco. Muy refrescante. Es muy buena el agua de coco para nosotros. Los motoristas que. Normalmente padecemos de los riñones. Pues supuestamente el agua de coco le ayuda bastante. Dos coleguitas ahí de un camión pues. Ahí está. Es la llantera repasando llantas. Y aquí hay otra llantera que también. Es llantera y compra y venta de combustible. Esto es las Mercedes. Algo pasa ahí. Hay dos colegas estacionados. Hay accidente. Hay accidente. Algo pasó. Hay una nube ahí. Siempre somos. Nada cuesta detenerse. Ah, no. Están comiendo ellos. Están comiendo los colegas ahí. Es uno de los negocios de las burritas. Ya casi bajamos. Ya casi terminamos. Allá pintó llanta el colega. Miren cómo dejó la carretera ahí. Pintó la carretera de negro. Por venir de precisado. Cómo se siente el tubo de hule quemado. Y ahora sí, estamos llegando. Terminamos de bajar lo que es la Cuesta del Rodeo. Muy famosa la Cuesta del Rodeo. Muy famosa por pesada. Pero nosotros aquí vamos, gracias a Dios, avanzando. Aquí hay un gran puente. Bueno, grande. Se ve. Hay un desvío. Ahí está. Podemos observar que vamos a pasar por un desnivel. Esto es un desnivel que se ha ido acá. Y aquí ya estamos. En lo que es. Aquí empieza el valle de Comeyagua. Lo que es ya la parte pareja. La parte pareja tal vez. El departamento empieza desde más arriba. Pero aquí ya estamos en lo parejo. Les hemos compartido acá en Traileros 5 estrellas. Lo que es la Cuesta del Rodeo. Desde Honduras para Centroamérica y el mundo. Ya estamos abajo. ¡Démosle!